Esta emoción dice déjame salir de ti Estaré contigo a muerte no hasta morir Si tus letras fueran mías dejaría de escribir Y si supongo que el rechazo es algo duro de asumir Porque la vida se pasa y el recuerdo mata a mi Que me brindaron la pasión en bandeja de plata y oro Fue cada lloro me hizo fuerte e inevitable Me tumbó por días un peso insoportable Vayas donde vayas estarás allí escribí Una carta sin remite pero habla de ti Y tú, nada, nada, nada de nada Sé lo que tratas de decir cuando te quedas callada Y no, me temen por lo que hice Si no por lo que puedo llegar a hacer Me odian por lo que no fui Me aman por lo que no soy Y estoy deseando conocerte Eres un mierda Si la odias porque no supo quererte Y te hizo daño, daño El desengaño yo Tengo las manos atadas con papel de baño Es más, solo un tiro no se para de no vernos más Tengo frío y no sé si yo fuera tú Sería amigo mío Yo solo hago canciones Odio mis bajones Me debes bombones No, vivo de ilusiones y no perdono Con o sin un micrófono Hoy que noche lo ganó Sufre, me abandono Yo no soy nadie No intento convencerte de nada Quitando el dedo, puyar Camino por la calzada Esperando que alguien pare Esa gana de esa parte de mí Que se quiere tirar por la ventana De una calle cualquiera Primero la chatea Pelea por lo que es tuyo Y por lo que no es tuyo También pelea Porque aunque no lo creas Siempre hay alguien Que quiere lo que tienes Por poco que sea Esta canción está dedicada Para todos los que estuvieron Desde el principio Y hasta el final En la labor Vivir y morir juntos Ellos no saben de lo que han Que se jodan Esta emoción dice Déjame salir de ti Estaré contigo a muerte No hasta morir Si tus letras fueran mías Dejaría de escribir Y si supongo que el rechazo Es algo duro de asumir Esta emoción dice Déjame salir de ti Estaré contigo a muerte No hasta morir Si tus letras fueran mías Dejaría de escribir Y si supongo que el rechazo Es algo duro de asumir Y sus dos Pamplona 2008 Tu puta madre Records Es sueños Un saludo ¡Gracias! ¡Gracias!